Vamos a Mendoza, cumple del Mercosur, 10 de la mañana, discurso del presidente Mauricio Macri. Luego comenzará el debate de los mandatarios. El tema Venezuela incluida en la agenda del debate, en la agenda de las discusiones. Informe de nuestros enviados. Uno de los temas que dominó la agenda de trabajo de los integrantes del Mercosur en Mendoza fue el tema Venezuela y su posible sanción. A su arribo, a suelo mendocino, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, señaló lo siguiente. Nosotros consideramos que una política que es de Estado de nuestro país, que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, del respeto al derecho internacional, del respeto a la no intervención de países terceros en asuntos internos de los países, y el respeto a la autodeterminación, nos han guiado permanentemente. Con ese concepto y con el otro de pensar que en un momento tan triste, tan particularmente triste para el hermano pueblo venezolano, rechazamos la violencia, nos duele enormemente la muerte de tantos compatriotas latinoamericanos venezolanos. Uruguay, si se le solicita, va a trabajar denodadamente para que las distintas partes en pugna se puedan encontrar y por el camino de la profundización de la democracia, se llegan a soluciones a los problemas tan tristes que están viviendo nuestros hermanos venezolanos. También sobre el tema de Venezuela, el vicecanciller argentino Daniel Raimondi, tras la reunión con sus pares, habló de este tema. Como mencioné antes, lo que buscamos es que exista la posibilidad de un diálogo genuino y fructífero entre las distintas fuerzas políticas que están en pugna para buscar una solución que sea satisfactoria y aceptable para todas las partes, que reencauce a ese país en el orden constitucional y al respecto a las instituciones. El tránsito hacia la convocatoria, la realización de una elección para una convocatoria, y una asamblea constituyente, nos parece que no va en esa dirección. Y es un motivo de preocupación, así lo han manifestado varios países del Mercosur. La Argentina ha emitido un comunicado que seguramente ustedes han visto a fines de la semana pasada, donde se instaba a las autoridades venezolanas a desistir de la realización de este acto eleccionario, porque creemos que efectivamente sería un paso en una dirección no deseada si postulamos que la solución pasa por otro lado, por la vía del diálogo. Ese es el planteo.